¡Suscríbete al canal! 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 Saber si existo. He olvidado tu nombre. Tampoco recuerdo el mío. Debemos tener nombres. Somos personas. En algún lugar tenemos una vida. Si perdemos la memoria, no sabremos quién somos. ¿Me haces de espejo? ¿Cómo quieres que te haga de espejo? Mirándome. Me reflejaré en tus pupilas. Debo estar horrible. No lo estás. Siempre me he visto tan pequeñita en tus ojos. Hemos destrozado la carrera de un hombre. Un hombre corrupto. Muchas de las noticias eran falsas y lo sabías. Utilizamos a su hijo. Su hijo es un inconsciente. ¿A quién se le ocurre subir toda esa información a las redes? Lo utilizaste. ¿Sabías que lo haría? No había otra manera. No había forma de controlarlo. Un chico es un ingenuo. Un chico es un ingenuo. ¿Y si le ofreciésemos algo de dinero? No es dinero lo que quiere. Ya lo intenté. Estamos dando vueltas. No. 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 Pero tú eres el que me pasa la información. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del que vende armas o de quién las utiliza? Eso vamos a la par. Si no se agrandiesen las armas no se utilizarían. Yo solo hago mi trabajo. Entonces, ¿qué mejor es esto? Morces por tu odio. No. ¿De qué se trata todo esto? Ah. ¿Se quieren joder? ¡Me quiere joder la vida! ¡Ey! ¡Ey, señor! ¡Señor, dé la vuelta! ¡Señor! ¡Chucha! Tendrás que explicarle todo eso a él ahora. Yo no pienso hacerlo. No pienso salvarte una vez más. Tengo que salir de aquí. Su gri... Su gripa. Su gripa. Sin hallatac. Su gripa. Es como si te estuviese martillando la cabeza. Cada vez es peor. ¿No tienes miedo? ¿Miedo? ¿De qué? De quedarnos aquí. Atrapados para siempre. Tuve miedo antes. Ahora ya no. Quise hacer una oportunidad para poner en orden nuestra vida. Hemos hecho daño a demasiadas personas. ¿Pero por qué nosotros? ¿Por qué nosotros? No hemos sido los únicos. Porque hacerlo no nos genera ningún problema de conciencia. El señor Owen es un personaje de ficción. ¿Te suena? Diez desconocidos son reunidos en una mansión por un tal señor Owen. Tras su primera cena y sin haber conocido aún a su anfitrión. Los diez desconocidos son acusados mediante una agravación de haber cometido un crimen. Uno en uno serán asesinados sin motivo aparente. ¿Qué está intentando hacer? ¿Asustarme? No. Claro que no. Solo intento resolver el acertijo. ¿Qué acertijo? La relación que puede existir entre nosotros. ¿Tiene que haber alguna relación entre nosotros tres? Tú no sabes quién soy. Pero yo sí sé quién eres tú. Conozco a tu padre. Le ha pasado algo terrible. Debes saberlo. Nosotros. Se nos fue de las manos. Y te juro que yo no quise llegar tan lejos. ¿Qué insinúa? ¿Qué me está diciendo? Yo soy la periodista que comenzó a difundir la foto de tu padre con la modelo. Una foto manipulada. Habría intereses políticos. ¿Tiene idea de lo que hicieron? ¿Tiene idea de lo que hicieron? Imagino que por eso estamos aquí. ¿Para entender? Tú solo fuiste una víctima. Fuiste muy ingenuo. Te pueden salvar. Vete. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!